Estados Unidos destacó la necesidad de mantener abiertas las líneas de comunicación con China. El ministro de Exteriores de Beijing y el secretario de Estado estadounidense mantuvieron una conversación en la que se abordó la relación actual entre ambos países, así como cuestiones relativas a la guerra en Ucrania. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, conversó este viernes con el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, según medios locales. El diálogo se dio a pedido del funcionario estadounidense. Durante la llamada, Blinken destacó la necesidad de mantener abiertas las líneas de comunicación con Beijing. Por su parte, Wang mencionó que el mundo en general espera que las relaciones entre China y Estados Unidos dejen de deteriorarse y se recuperen. Sin embargo, el funcionario chino apuntó contra su par y dijo que Estados Unidos no puede pedir conversar y contenerse en esa conversación al mismo tiempo. O hablar acerca de cooperación mientras a su vez apuñala. En ese sentido, explicó que la actual relación entre ambos países no es una competencia razonable, sino una represión irrazonable, que se basa en intensificar las contradicciones en lugar de gestionar y controlar las diferencias. Para abordar esta cuestión, ambas partes acordaron centrarse en visibilizar las políticas prácticas y acciones concretas del consenso alcanzado en Bali el pasado noviembre en el marco de la cumbre del G20. En ese evento, Joe Biden se reunió por primera vez en persona con su homólogo chino, Xi Jinping, desde su llegada a la Casa Blanca. Ya en aquel momento, ambos funcionarios habían abordado la importancia de ahondar los esfuerzos para profundizar las líneas de comunicación, así como para gestionar la competición bilateral de forma responsable. La conversación de este viernes abordó también cuestiones relativas a la guerra de Rusia sobre Ucrania, país al cual Estados Unidos continúa suministrándole armamento y financiamiento para su defensa. Blinken expresó su preocupación por la situación y las amenazas que representa para la seguridad mundial, en línea con lo mencionado por el presidente Volodymyr Zelensky durante su alocución en el Capitolio, en la que mencionó que es una batalla no solo para la vida, la libertad y la seguridad de Ucrania y de cualquier otra nación que Rusia intente conquistar. Esto definirá el mundo en que vamos a vivir. Por su parte, Wang reiteró la postura de China sobre el tema y explicó que su posición está y estará siempre del lado de la paz y de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Continuaremos desempeñando un papel constructivo para resolver la crisis a nuestra manera, agregó el canciller. Sin embargo, desde que estalló el conflicto, China ha demostrado adoptar una postura ambigua, ya que ha pedido respeto por la integridad territorial de todos los países, incluida Ucrania, mientras que pedía también por la atención a las legítimas preocupaciones de todos los países, en referencia a Rusia. Por último, la conversación incluyó también la cuestión del brote de coronavirus que actualmente atraviesa el gigante asiático y cuyos casos se vieron disparados tras la relajación de las políticas de COVID-0 por la ola de protestas en todo el país. A raíz de ello, Estados Unidos instó nuevamente a China por una mayor transparencia para la comunidad internacional sobre la situación de la pandemia en el país. Más temprano este viernes, Ned Price, había alertado que cada vez que el virus se propaga, tiene el potencial de mutar y suponer una amenaza para las personas de todo el mundo. La conversación telefónica se dio el mismo día en que China sancionó a dos ciudadanos estadounidenses, Miles Yu y Todd Steng, tras las restricciones impuestas por Washington a dos funcionarios de Beijing por supuestos abusos contra los derechos humanos en la región del Tíbet. Asimismo, en los últimos años, el régimen chino ha aplicado sanciones contra funcionarios de Estados Unidos por inmiscuirse en los asuntos de Hong Kong. Y por su parte, Washington ha seguido la misma línea sobre dirigentes del Partido Comunista de China, el PSCH, por su supuesta implicación en los abusos contra los uigures en la región occidental de Xinjiang. De todas formas, las relaciones ya habían comenzado a deteriorarse en el 2018, cuando el entonces presidente Donald Trump inició una guerra comercial con China que con el tiempo se extendió a otros campos como el tecnológico y el diplomático. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. SNAP Oregon emitirá 71 millones de dólares en beneficios de emergencia en enero. La mayoría de los residentes del Condado de Columbia y de los habitantes de Oregon que reciben beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP, recibirán asignaciones de emergencia en enero. Aproximadamente 421 mil hogares de SNAP recibirán aproximadamente 71 millones de dólares en beneficios de alimentos adicionales, además de sus beneficios regulares de SNAP el próximo mes. El gobierno federal ha aprobado asignaciones de emergencia todos los meses desde marzo de 2020. Esto brinda a los beneficiarios de SNAP apoyo adicional durante la pandemia del COVID-19. Estos beneficios de emergencia son un apoyo temporal que Oregon puede brindar debido a la emergencia de la salud pública federal por el COVID-19. Debido a que el gobierno federal aprobó estos beneficios de emergencia para enero, Oregon también podrá emitirlos en febrero del 2023. Sin embargo, se espera que los beneficios de emergencia finalicen cuando finalice la emergencia de salud pública federal. Sabemos que muchos dependen de estos beneficios adicionales de alimentos de emergencia para obtener suficientes alimentos saludables para ellos y sus familias, dijo la directora interina de los programas de autosuficiencia del Departamento de Servicios de Servicios Humanos de Oregon, el ODHS, Jana McClellan. La temporada navideña también puede generar estrés y preocupación adicionales para muchos habitantes de Oregon que aún luchan por satisfacer sus necesidades básicas y los alentamos a que se comuniquen con nuestros socios en el 2-1-1, el Banco de Alimentos de Oregon y su agencia de acción comunitaria local para recibir apoyo durante este momento difícil, afirmó. Los hogares SNAP actuales recibirán asignaciones de emergencia el 11 de enero del 2023. Las asignaciones de emergencia se emitirán el 31 de enero del 2023 o el 2 de febrero del 2023 para los hogares que no recibieron beneficios en la primera emisión mensual. Los beneficiarios de SNAP no tienen que tomar ninguna medida para recibir estos beneficios complementarios, ya que se emitirán directamente en sus tarjetas EBT. Las preguntas sobre sus beneficios de SNAP deben dirigirse al Centro de Servicio de Cliente de One All, 1-800-699-9075. Si su hogar recibe SNAP y sus ingresos o la cantidad de personas en su hogar ha cambiado, podría afectar sus beneficios. Es importante asegurarse de que el ODHS tenga la información más actualizada. Puede informar cualquier cambio en sus ingresos o en su hogar de muchas maneras. En línea en one.oregon.gov o correo postal a One Customer Service Center PO Box 14015 Salon o 97309. Por fax al 503-378-5628. Por teléfono al 1-800-699-9075 o el TTY. Y711. Recursos para ayudar a satisfacer las necesidades básicas. Encuentre una despensa de alimentos en foodfinder.oregonfoodbank.org. Infórmese sobre programas gubernamentales y recursos comunitarios para adultos mayores y personas con discapacidades. Conexión de recursos para personas mayores discapacitados de Oregon al 1-855-673-2372 o www.adrcoforegon.org. Marque 2-1-1 o envíe un mensaje de texto con su código postal al 898-2111 www.211.info.org. Encuentre recursos locales y apoyo comunicándose con su agencia de acción comunitaria local www.caporegon.org. Find-services. Centro de ayuda COVID-19 del Departamento de Servicios Humanos de Oregon. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.